Y ahora sí, también recibimos con un fuerte aplauso a Viento y Marea. Un dueto que está presentando, bueno, hace mes más o menos, presentó al público su primera producción discográfica como dueto, ya que antes tenían un trío y han estado produciendo, trabajando muchísimo con placer a todo el público. Esperemos que les guste y fuerte aplauso para recibir a Viento y Marea. Buenas noches familia, ¿cómo está pasando? Bueno, llegamos a una fiesta de las gaviosas con esta canción de Jordán, no es de Rente, espero que la cantemos nosotros, que recuerden todos los cielos y Marea. Los nerviosos en las alturas recogieron las basuras en el calle ayer oscuras y hoy sembradas de pontilla. Y colgados de un corte en la esquina, esquina un cartel y banderas de pastel de rocas y amarillas. Y al darles el sol a la espalda, revolotean las bandas, bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su pez y su gaván, canta de cien mil raleas. A curar, que ellos espero si queden muy felices, cuesta en la noche y que se va, los miserias a morir. Vamos subiendo a la cuesta, que arriba de la descripción de fiesta. ¡Vamos a la cuesta, que ellos se entregan tantas y tantas alas, que llevan a tantos y tantos muchos a lugares de manos y de los ojos! ¡Vamos a la cuesta! ¡Vamos a la cuesta! Y con la raza que acuerza vuelve el pobre a su pobreza Vuelve el rico a su riqueza y el Señor cura sus risas Despertó el bien y el mal, la zorra pobre no inmortal La zorra rica no sal y el amaro a la sinisa Se acabó, son noticias que llegó el final Por una noche suelta Vamos jugando a la poesta que arriba en mi madre se acabó la fiesta Muy buenas noches familia, ¿cómo le están pasando? Muchísimas gracias por sus cariñosos aplausos, muchísimas gracias Esperamos que luces de nuestra mano y de nuestra manera En esta ocasión me conté más de una ocasión que acabará por el mundo María José, que nos vamos a llamar a Nélez ¡Y vengan a la parte, Nélez! ¡Vengan! Buen favor, amor Sí ¿Quién me da miedo? Puede formarse conmigo la herida de un mal Y es, mi timón y me da miedo a mi mar que hay mar que hay mar Y es, mi alma, el arco a mi mar que hay mar Y es, agua crezca donde se calma el acercimiento Y es, mi alma, el abrazo donde se juna mi sentimiento Eres el beso, mi cara es más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mis elecciones Eres mi tercera, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que de mí yo fue Que soy más, de otras cosas que compartimos como un secreto Para andar, entregándonos sin demores lo que tenemos Que soy más, dulce amor que me casca a mí como un viento nuevo Que soy más, que callamos para vivir cuando es de que viento Eres el anhelo donde encaminó mi pensamiento Eres mi razón, mi vida, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que guía libremente en el alma Eres la verdad que me empapó toda como avanzada Que soy más, de otras cosas que compartimos como un secreto Para andar, entregándonos sin demores lo que tenemos Que soy más, dulce amor que me casca a mí como un viento nuevo Que soy más, que callamos para vivir cuando es de que viento Que soy más, dulce amor que me casca a mí como un viento nuevo Eso y más, dejamos para vivir cuando es en el tiempo Muchísimas gracias Gracias por ese talento No se me vayan, suban por favor Por favor, que una vez Que una vez, las entregamos aquí su Bueno pues, déjenme decirles Maribel y Gerardo Viento y Marea, maravilloso ruedo Conformado por dos grandes talentos Músicos, arreglistas e intérpretes Ella desde luego la marea Y en el viento Dentro de sus temas hay para todos los gustos Desde baladas románticas, boleros Y música pop de los años ochentas Como ya lo oyeron ahorita Cuentan con presentaciones en diversos estados de la República Mexicana Igual que en la Ciudad de México Donde presentaron exitosamente Su primera producción discográfica Y bueno, ya los presenté Maribel Sagues y Roberto Tello Hoy reciben sus salas de gabineta Para que siga volando muy, muy, muy alto Muchísimas gracias Fernando La verdad es que ha sido un trabajo muy agüero que hemos hecho para lograr este primer disco Han sido dos años de grabaciones, de arreglos, de ponernos de acuerdo para encontrar las canciones Pero de verdad, le agradecemos el día de hoy infinitamente el honor que nos hace al entregarles estos galerías Al contrario Fernandito, muchísimas gracias a todos los que hoy se encuentran aquí A todos los que nos escucharon Les deseo un favor de cantar con nosotros Estamos muy, muy contentos de verdad Porque el comité y Fernando nos habían tomado en cuenta el día de hoy Y trataremos de seguir trabajando muy fuerte, muy alto Para que estas salas, al mismo tiempo que nos lleven lejos Sean siempre bien representadas por mi primera edad Ahora, a ver, que se nos ponen el aplauso para los queridos Y además, miren, aquí está nuestra presidentora, Mala Mirata Denle un aplauso, porque no la gente, aparte de chiquito Ahora se está en el piso, tomando fuentes, trabajando Ya están atrás de la cámara Ellos son nuestros productores Con licenciado Alejandro Ruiz Aztl.tv Esto lo van a empezar a ver ¿Cuánto va, Mala? La próxima semana ya está al aire Todo lo que ha pasado aquí Las entrevistas, las fotos Y todo lo que está sucediendo en este escenario De verdad Pues gracias, ya vi Mala Pues les pedimos con un fuerte aplauso